Mil maneras de perder a una mujer y no recuperarla. 24 de septiembre de 2013, San Salvador, El Salvador. Les presento a Fidelio. Su novia lo ha citado para decirle que está confundida, que necesita tiempo. Seguramente alguien más le está queriendo entrar y por ello no quiere dañar a Fidelio. Fidelio hizo que ella perdiera el interés en él. Posiblemente ella aún lo quiere un poco, pues por algo aceptó ser su novia un tiempo. Pero mientras mejor tratas a una mujer, peor te tratará ella. Pero para Fidelio, su ahora ex novia es lo único que le importa en la vida. Y por ello cree que va a recuperarla siendo más meloso y entregado que antes. Hay algo de necesito tiempo que él no ha entendido. Cuando una fémina corta con un macho en cuestión, éste siente que jamás en la vida encontrará a alguien como ella. Y empieza a cuestionarse y a recordar aquellos momentos. ¿Dónde quedó aquella promesa de amor hecha una tarde en el majahual? El macho no logra concebir cómo a ella se le ha olvidado todo aquello que se juraron aquel día. Es ahí donde el sujeto en cuestión comete el grave error de andar de teraz, literalmente, de la mujer. La vida de Fidelio ahora es un infierno. Mientras él llora sin cesar. Su ex novia seguramente está divirtiéndose con algunas amigas. O quizás con el nuevo entrador. En lugar de llamarla y buscarla para convencerla de volver, Fidelio tenía que hacer todo lo contrario. Es muy probable que sólo así ella lo hubiera extrañado. Quizás hasta se hubiera dado cuenta que el nuevo entrador es un patán en comparación con Fidelio. Pero Fidelio cometió el error número 99. Demostrarle demasiado amor a una mujer en los primeros meses. Pobre desgraciado. Ahora él quedó solo y abandonado. Mil maneras de perder a una mujer y no recuperarla. ¡Suscríbete al canal!